liturgia de las horas oración de la tarde vísperas solemnidad de san jose esposo de la santísima virgen maría dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno o qué dichoso este día en que jose dulce suerte entre jesús y maría rinde tributo a la muerte tuvo en la tierra su cielo por un favor nunca visto con la virgen su consuelo fue vivir sirviendo a cristo ya con suprema leticia los justos lo aclamarán lleva la buena noticia hasta el seno de abraham si fue grande la agonía que sufrió en la encarnación será inmensa la alegría que tendrá en resurrección quiera dios que en nuestro trance no nos falte su favor y piadoso nos alcance ver benigno al redentor que en jesús jose y maría gloria de la humanidad resplandezca tu armonía o indivisa trinidad amén salmo 14 antífona hallaron a jesús en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas señor quien puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor el que no se retracta de lo que juró aún en daño propio el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hallaron a jesús en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas salmo 111 antífona su madre le dijo a jesús hijo mío porque te has portado así con nosotros tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia dichoso quien teme al señor y ama de corazón sus mandatos su linaje será poderoso en la tierra la descendencia del justo será bendita en su casa habrá riquezas y abundancia su caridad es constante sin falta en las tinieblas brilla como una luz el que es justo clemente y compasivo dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos el justo jamás vacilará su recuerdo será perpetuo no temerá las malas noticias su corazón está firme en el señor su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotados a sus enemigos reparte limosna a los pobres su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad el malvado al verlo se irritará rechinará los dientes hasta consumirse la ambición del malvado fracasará gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su madre le dijo a jesús hijo mío porque te has portado así con nosotros tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia cántico de apocalipsis antífona jesús bajó a nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús bajó a nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos lectura breve lo que hagan háganlo con toda el alma como para servir al señor y no a los hombres sabiendo bien que recibirán del señor en recompensa la herencia sirvan a cristo señor responsorio breve el justo florecerá como un lirio el justo florecerá como un lirio y se alegrará eternamente ante el señor como un lirio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el justo florecerá como un lirio cántico evangélico antífona jesús tenía unos 30 años y era considerado hijo de jose proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús tenía unos 30 años y era considerado hijo de jose preces acudamos suplicantes a dios padre todopoderoso de quien procede toda la familia del cielo y de la tierra y digámosle suplicantes padre nuestro que estás en los cielos escúchanos padre santo tú que en la aurora del nuevo testamento revelaste a jose el misterio mantenido en silencio desde el origen de los siglos ayúdanos a conocer cada vez mejor a tu hijo verdadero dios y verdadero hombre padre nuestro que estás en los cielos escúchanos padre celestial tú que alimentas las aves del cielo y vistes la hierba del campo concede a todos los hombres el pan de cada día para su cuerpo y el alimento de la eucaristía para su espíritu padre nuestro que estás en los cielos escúchanos creador del universo tú que entregaste al hombre la obra de tus manos haz que los trabajadores puedan disfrutar de manera digna del fruto de su trabajo padre nuestro que estás en los cielos escúchanos señor tú que eres la fuente de toda justicia y deseas que todos seamos justos por intercesión de san jose ayúdanos a agradarte en todo padre nuestro que estás en los cielos escúchanos as señor que los moribundos y los que ya han muerto obtengan tu misericordia eterna por medio de tu hijo de maría y de san jose padre nuestro que estás en los cielos escúchanos porque somos miembros de la familia de dios nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso que en los albores del nuevo testamento encomendaste a san jose los misterios de nuestra salvación haz que ahora tu iglesia sostenida por la intercesión del esposo de maría lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y Gracias.